Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que estés teniendo un hermosísimo día. Yo soy Pia y el día de hoy te traigo un haul de compras. Es una recolección de todo lo que he estado comprando estos últimos meses. Entonces, si quieres saber qué compré, dónde lo compré y cuánto me costó, entonces tienes que quedarte a ver el video. Hace unas semanas fui de centro de Lima a ver un par de cositas y pues estaba por el barrio chino, por la calle Capón, y entré a la tienda Ferco y dentro de la tienda Ferco había un módulo de Essence. La verdad que ese módulo está súper surtido, tiene bastante producto, así que no hay nada que quejarse. Allí compré esta paleta, esta es la Light Up Your Face. Es una paleta de iluminadores que está súper, súper, súper bella, de verdad. Tienen tres tipos de iluminador, uno rosado, otro bronze y otro bronze medio mate. La verdad que está súper, súper, súper bello. Vamos a hacer un swatch y pigmentan a morir, de verdad. Tienen, la verdad, muy buena pigmentación. Ahí el mate no se ve mucho, pero ahí está. Acá está el rosadito, acá está el bronze, que es este, y acá está el rosadito, que es el del medio. En el mismo módulo de Essence tenían como que una canastita de sale, de oferta. Entonces, compré esta media cartucherita, esta cartucherita en forma de boca, o sea, de labio. La verdad que es súper bonita, me encantó cuando la vi, dije, oh my god, está muy bonita. Tiene aquí su cierre. Es un poco chiquita, la verdad, fácil. Acá entra lápiz, lapicero, resaltador, liquid paper y nada más. Esto me costó, acá dice el precio, $11.90. En el módulo de Essence de la tienda Ferco, allá en el centro de Lima. Me gustó bastante, creo que lo voy a utilizar como cartuchera para el inicio de clases este marzo. Hace unos días fue la inauguración de la tienda MASH en Miraflores, en el Balta Shopping, que es por la bajada Balta, por el, casi puedo ver la esquina, pasando la esquina del parque Kennedy. Pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Dentro de ese mini centro comercial, adentro de este centro comercial hay un Aruma. Aruma es como que un, es como un MASH, creo. O sea, hay, hay, adentro de esta tienda hay muchas marcas. Hay Maybelline, hay Premier, hay Vogue, hay Schwarzkopf, hay este, cosas de, no solo de maquillaje, sino también para crema, Nivea, Bavaria, creo que también vi. Hay de verdad demasiadas cosas. Y en Premier, tengo aquí un par de cositas. Por ejemplo, me compré esta base. Esta es la base de maquillaje, es líquida, con filtro solar, eso es lo que me gusta. Y este es en el tono natural, este es mi tono porque ya se me está acabando la mía. Este delineador que cuando lo vi dije, wow, wow, wow. ¿Por qué? Porque este delineador en plumón tiene una punta súper, súper delgada. Si eres de las chicas que recién empiezan en el mundo del maquillaje, trata de comprarte un delineador con esta punta ultra fina, para que sea mucho más fácil hacerte el delineador Kat Al. Es muy fácil de manejar este, este delineador. Lo malo es de que no es tan negro, no es tan mate, así que... Otro es este delineador en lápiz, tú ya lo has visto casi en todos los maquillajes que estoy últimamente haciendo, pero aquí te los voy a dejar porque si no lo has visto. Este es un lápiz delineador de ojos de la marca Premier, también es negro, es súper, súper, súper negro. Estoy utilizando este ahorita y de verdad me encanta este negro porque te marca la mirada, la mirada... Te marca la mirada, es súper, súper pigmentado y es buenísimo. Se ha vuelto uno de mis favoritos. Con respecto a las sombras, tengo este cuarteto de la marca Premier, obviamente, en el tono verde Tropic. Este... Con esta paleta he hecho un maquillaje que no sé si lo voy a subir después. Creo que va a ser el video siguiente de este video, así que no te pierdas el siguiente video que va a ser un maquillaje usando esta paleta. Este brillo labial, por ejemplo, en el tono cereza, es un labial... Dice labial líquido súper brillo y tienes razón, es súper, súper, súper brillante. Es en el tono... Es en el tono cereza. Y lo bueno de esto es de que no solo es brillo, sino también tiene un poco de color. Este también lo utilicé en el maquillaje del centro del mismo pasado, me parece, así que por aquí te lo voy a dejar por si no lo has visto. Obviamente compré un polvo compacto, estos polvos que siempre utilizo. Este es en el tono arena. Es medio naranja. En la cámara se ve un poco amarillo, pero en realidad no es naranja, es medio naranjón. Me equivoqué de tono. Ahora sí vamos a hablar de la tienda Mosh. Y como te dije, fui a su inauguración acá en Miraflores. La verdad te cuento que fui muy, muy, muy temprano. Fui a eso de las 10 de la mañana, 10 y media. Porque tenía que salir a eso de las 11 y media. Tenía una reunión, entonces dije, ¿voy antes de la reunión o no voy nunca? Entonces dije, no, voy antes. Así que me cambié, me alisté todo y fui. Y fui una de las primeras 20 chicas que compró, así que me dieron un regalito. Lo que compré y lo que me faltaba era este esmalte. Este es el Metal Shock. Es cuando sellas tus uñas metálicas. Este es de la marca Essence. Essence ha sacado un polvo que hace que tus uñas se vean metálicas. Lo vi en el video de Adri Mani, que es una chica que hace manicure peruana. La verdad me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Así que cuando fui al de Essence, en la tienda Ferco, no tenían este. Tenían todos los polvos, pero no tenían el esmalte. Así que yo quería el esmalte. Y justo cuando fui a la apertura de la tienda Mosh, el esmalte, obviamente que el módulo estaba súper lleno. Así que me compré este. Y como fui una de las primeras 20 compradoras, me dieron de regalo esta paleta. Esta es la famosa All... ¿Qué dice? Esta es la famosa All About Bronze. Esta es una paleta de sombras que tiene obviamente la tonalidad así que media cálida, marroncita, bronze. Sin embargo, todas sus sombritas son escarchadas, son satinadas. Ninguna es mate, por ejemplo. Todas son satinaditas, bonitas. Ahí está. Tira su pigmentación demasiado, demasiado pigmentado, ¿va? Súper, súper pigmentado, buenazo. Pronto vamos a hacer un maquillaje con esto. Si me sigues en mis redes sociales como Facebook e Instagram, sabes de que fui al showroom de LA Girl. Me gustó muchísimo es de que hay probadores. En los showrooms hay probadores. Es decir, no es como en las tiendas que ahí tienes una persona que te dice qué tono puede ser la base. O qué labial te puede quedar bien. No, en cambio en el showroom tú puedes coger los probadores y probarte y te dices, uy, este me encanta, este me lo llevo. Fui con mi amiga Katherine del canal Katherine Makeup. Es una súper linda, bella. Ella hizo un video de, un vlog creo, así que también por aquí te lo voy a dejar en la parte de abajo. Y me dieron esta bolsita que es enorme la verdad. Es más grande que, es más grande que yo creo. Vamos a empezar con este labial. Este es uno de los labiales metálicos de la marca LA Girl. Es el Liquid Lipstick Metal. Lo que estoy ahorita sintiendo, o sea, este maquillaje. Este maquillaje lo vas a ver pronto, no sé si lo voy a subir antes o después. En este maquillaje he utilizado, como ves, este labial. Y la verdad, me estoy impactada porque este labial seca. O sea, literal, ahorita lo siento seco. No lo siento como que, no lo siento como que todavía húmedo o como los Vivid Mate del Maybelline. Que se siente que puedes mover todavía el producto y lo sientes ahí. En cambio, este no. Este lo siento completamente seco, como si fuera mate. Pero tiene su acabado de metalito y la verdad me encanta. Puede que lo prueba, puede que lo ponga a prueba. Así que déjame aquí abajo en los comentarios si quieres que ponga a prueba estos labiales metálicos de LA Girl. Este es en el tono bronze, que la verdad, está bello, la verdad. Está súper, súper, súper bello. A ver, vamos a ponerlo aquí. Mira ese, mira esa, mira esa pigmentación. Está muy, muy, muy bonita. Hay otros colores, obviamente. Hay rosaditos, hay rojos, hay lilas. Hay demasiados colores, así que tú puedes elegir. Otra cosa que quería probar es este. Esta es la BB Cream de LA Girl. Que es la Pro High Definition Beauty Balm. Este es en el tono neutral. Que yo creo que es mi tono. Que es mi tono porque ahí lo probé, como te digo, hay probadores. Y eso es lo que me encanta. Me encanta que hay probadores porque no desperdicias tu dinero pensando de que eres un tono cuando en realidad eres otro. Y ya lo compraste y no hay devolución todavía. Entonces, este, esta BB Cream se siente súper, súper, súper ligera. Mira. Ahí está. La difuminas y desapareció. Desapareció pero deja su colorcito, ¿ves? Deja su colorcito. Y chupa el toque. No se queda ahí como que pegajosa o algo así. Tiene su pigmentación. Veo que tiene su pigmentación y bonita. Esto voy a utilizarlo, puede ser diario. Usualmente no me gusta usar bases diarias o cosas así. A diario, si me ves en la calle me vas a ver nada más con polvo, con rímel, con delineado y nada más. No utilizo base diario. Pero este BB Cream la verdad que me gusta porque absorbe el toque. No se ve como que una máscara. Si no, se ve algo natural. Como para el diario, ¿no? Y otra cosa que la verdad sí quería probar. Y que también pienso probar el contorno y el iluminador. En este caso tengo este. Es el blush en crema. Blush en crema. Siempre he querido probar blush en crema. Este es el Velvet Brush Contour Stick. Este es en el tono Belour. Belour. Este es en el tono Belour. 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 Este rojito. Cuando lo vi dije, me enamoré por completo de él. Vamos a ponerlo aquí. Este rojito. Mira este blush. Obviamente no te lo vas a poner así en la cara. Lo vas a difuminar porque es en crema. Y la verdad difumina bello. Difumina bien, bien, bien bonito. Y es súper achipimentado. Esto en la mejilla. Perfecto. Todavía no lo he probado. Tengo ganas de probarlo. Quiero probarlo. Pero no sé. Nunca he trabajado con sombras en crema. Así que me da un poco de miedo. Pero voy a ver. Vamos a ver. Y bueno, eso es todo. La verdad espero que te haya gustado todos estos productos que te he mostrado. Algunos ya los he utilizado. Otros lo voy a utilizar todavía. Algunos los voy a poner a prueba próximamente. Así que escríbeme por aquí abajo en los comentarios qué producto quieres que ponga a prueba. Algunos de estos me han encantado y se han vuelto mis favoritos. Y otros como que han sido una decepción. Entonces si te gustó este video le das like. No te olvides hacerle clic a otro rojo que dice suscribirse para que puedas suscribirte. Y ser el primero, el primero en ver mis videos y no te pierdas de ninguno. Hazle clic también a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Recuerda que subo un video todos los lunes y los viernes. Y si quieres saber más de mí el resto de la semana te invito a seguirme en Facebook y en Instagram. Siempre ahí publico cositas nuevas, publico fotos nuevas y muchos adelantos de los próximos videos que se vienen. Tú y yo nos vemos en otro video. Espero que te haya gustado mucho. Un besote donde quiera que estés. Nos vemos muy pronto. Bye.